...público a unos barrios que no tenían y a unas zonas que nunca han tenido alumbrado público. Vamos a llevar a alumbrado público a Huachaca, a Minka, a Taganga y por la principal del Gonda hasta Maturjido. Vamos a llevar a alumbrado público. Fuimos la primera ciudad que le declaró la guerra al plástico y ya empiezan otras ciudades a replicar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué le pedimos a todos ustedes? No usen pitillos, no usen pitillos plásticos, no usen plásticos de un solo consumo. Vamos a dejar de usar ese plástico porque ¿saben dónde termina ese plástico? En el río, en el mar, matando nuestros ecosistemas. Seguimos con los programas de legalización de barrios. Completamos 180 barrios legalizados y les tengo una buena noticia para los que viven en barrios legalizados. Empezamos ya a entregar títulos. Tenemos listos para entregar los primeros 4.000 títulos. Vamos a hacer el evento más grande que se ha hecho en el país de entrega de títulos. Es decir, vamos a empezar a entregar propiedad del suelo a quienes por años han habitado un premio y no tenían la posibilidad de hacer un crédito, de una hipoteca o de heredarle a su hijo no una posición sino un título. Bueno, esos son los barrios legalizados. Bueno, entregamos el año pasado en Corpamá el nuevo plan de ordenamiento territorial. ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? Vamos a organizar la ciudad. Vamos a hacer que cuando se construya haya vías más amplias, que se deje espacio para los parques, que se deje espacio para las escuelas, que se deje espacio para el equipamiento urbano, que se preserven los ríos, que se preserven los cerros. Vamos a densificar la ciudad en unas zonas. Vamos a permitir que la actividad económica se desarrolle en otras tantas para que no siempre tengamos que ir al centro. Es decir, vamos a hacer de Santa Marta una ciudad moderna en los usos de los suelos. Vamos a prohibir los billares al lado de nuestras casas. Vamos a prohibir los casinos al lado de nuestras casas. Vamos a prohibir lo que contamina y lo que deteriora nuestro hábitat, nuestro barrio. Vamos a definir un sitio para la escombrera del distrito para que no sigan tirando escombros por todos lados, sino en un solo sitio. Es decir, y vamos a proponer en ese port la recuperación del río Manzanar y la construcción de un parque lineal a lo largo del río, que ya hay recursos y empezamos de abajo hacia arriba. Así que si hay buenos gobiernos, en dos, tres periodos más vamos a tener todo el río recuperado con un parque lineal para nuestros hijos. Creamos 40 grupos COAPSA. Es decir, hoy tenemos 40 grupos de ciudadanos voluntarios que trabajan con el gobierno y con las entidades en apoyo a situaciones de emergencia. Y lanzamos el plan Más Transparencia. Tenemos esos puntos, con nosotros tenemos cuatro centros de gobierno. Miren ustedes, vamos a hacer más pedagogía sobre esto, pero pueden hacer 120 trámites en un computador, en el computador de su casa, en internet. Es decir, vamos a evitarles que sigan gastando pasajes para hacer trámites de la oficina. Y este año vamos a seguir con ese programa de gobierno en línea. De hecho, ya lanzamos el app que les permite ver cómo están sus deudas con el distrito. Es decir, que los que tienen internet, entren de una vez, bajen el app que se llama, ¿cómo se llama? Santa Marta CM. ¿Cómo es que? Impuestos CM. Impuestos CM. Entonces, el que tenga internet, bajen el aplicativo, ponen la cédula y mira cuánto debe. Eviten embargo, porque tengo que decirlo también. Vamos a lanzar embargo, ya la salieron embargo por 100 por 90 mil millones de pesos y vamos a llegar a 120. Porque para seguir cambiando esta ciudad necesitamos estar al día. Impuestos CM. No, pero defina. El aplicativo, ¿cómo se llama? Ah, Tributo SM, ¿no? Tributo SM, ahora sí. Hay que pagar. Porque esto se hace con recursos. Y ahora más que ustedes están viendo sus impuestos al día. 80 mil millones en barco, bueno, ya llegamos 90 mil. Bueno, ahí está lo que se ha recogido. Miren sus impuestos cómo han crecido. Por eso vemos más inversiones. El año pasado fue el año donde más se ha recaudado en el distrito y al mismo tiempo el año donde cerramos con clase A en riesgo. Es decir, que una calificadora de riesgo le dijo a los bancos que Santa Marta es sólida financieramente, que se le puede prestar porque manejan bien sus finanzas. La creación de la política pública de protección de bienestar animal. Empezamos los procesos de esterilización. Esterilizamos casi 1.400, creo que fue, ahí está. 1.114 caninos y 933 felinos. Y este año vamos a esterilizar 4.000 para que estén pendientes y lleven sus gatos y sus caninos para que los esterilicen no se le sigan reproduciendo si usted no quiere tener más animalitos en su casa y en su barrio.